Y nos quedamos ahora con una iniciativa formativa dada a conocer por las áreas de juventud y fomento de empleo que se ha hecho eco de esta acción desplegada por la Diputación Provincial de Málaga que puede ser interesante para los vecinos de la localidad. La Asociación de Nuevos Residentes y Extranjeros de Málaga, ANREM, con la colaboración de la Fundación La Caixa y la Diputación de Málaga han organizado lo que se denomina London in Málaga, English for Work. ANREM es una asociación sin ánimo de lucro con más de 200 miembros en la Costa del Sol. de muchas nacionalidades. Su objetivo es ayudar a las personas que vienen de fuera a integrarse en la sociedad malagueña. El curso está destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 a 25 años, preferentemente desempleados o con necesidades especiales de municipios menores de 20.000 habitantes. Con este curso se trata de ofrecer a estos jóvenes la posibilidad de aprender un inglés válido para la incorporación al mundo laboral y adaptado a las demandas actuales en sectores como los del comercio o el turismo. El mismo se centrará en las competencias del idioma inglés que respondan a las necesidades de los jóvenes para encontrar un empleo. Tendrá en cuenta el desarrollo y la mejora de la destreza oral y la comprensión auditiva en situaciones laborales como la interacción con clientes, entrevistas de trabajo, llamadas telefónicas o presentaciones. Igualmente, la competencia escrita y la comprensión lectora se desarrollarán de forma práctica con la redacción de Currículum Vitae, solicitudes de trabajo, e-mails, cartas o la confección de documentos de trabajo. Contará con profesores nativos y voluntarios de ANREM. Es una inmersión lingüística desde un lunes al viernes siguiente sin interrupción. La iniciativa está destinada a 180 jóvenes en total y el material es gratuito. El curso se desarrollará en diferentes fechas entre el 3 de febrero y el 14 de marzo de 2014. Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes 27 de enero en este enlace. Para obtener más información pueden visitar la web www.malaga.es barra la noria. También pueden llamar al teléfono 952 06 97 20.